No paran las quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Cuatro comunidades del municipio de Bacalar se organizan para realizar acciones de presión en contra de la empresa debido al mal servicio que reciben. Álvaro Sánchez Quintana, integrante del ejido Huatusco, afirma que hay ocasiones en que se va la luz hasta tres veces al día. Además de Huatusco, dijo que habitantes de la comunidad de Río Escondido, Isidro Favela y Payobispo están hartos de los cortes de luz y bajones de energía eléctrica que terminan por descomponer sus aparatos electrodomésticos. La energía eléctrica ahorita está en pésimas condiciones, se va a la semana, se va dos, tres veces casi diario. Para nosotros sí, somos cuatro comunidades de Río Escondido, Huatusco, Isidro Favela y Payobispo. Son los que estamos en pésimas condiciones con la luz. En Huatusco son más de 250 familias que se quedan sin luz constantemente y un número mayor en el resto de los poblados que puntualmente tienen sus recibos y son amenazados que de no pagar la cuota les cortarán el servicio. Ya tiene, ya tiene varios meses. No, pues los recibos llegan justo a tiempo, ¿no? Ahí sí no hay que fallar porque se dicen que si no nos van a cortar. Entonces, hay rumores. Todavía no estamos confirmados de que vamos a hacer un paro. Y ojalá que todos los ejidos, los cuatro ejidos pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo para hacer un paro, no sé cómo, de qué manera, para ver si así nos componen ese problema. Para Notivisión, Rosy Dorado.